La querida figura de Nosotros a la mañana que comunicó su despedida. A través de su cuenta de Twitter, uno de los panelistas anunció que ya no será de la partida en el ciclo. Nosotros a la mañana es uno de los programas emblemas del 13. Con Pollo Álvarez al frente, supo sortear horarios, cambios y evoluciones de equipo sin problemas. De cara al 2023, el 13 decidió seguir apostando por este ciclo, pero en las últimas horas se ha conocido que uno de los panelistas dejará de ser parte de Nosotros a la mañana. El periodista de espectáculos Ariel Woolman, quien se encuentra desde los inicios en Nosotros a la mañana, comunicó mediante Twitter que ya no estará en el programa del 13. Mediante un hilo de tweets, Ariel anunció que serán sus últimos días en el magazine. El próximo viernes 30 de diciembre será mi último programa en Nosotros a la mañana. Entré en 2014, pocas semanas después del debut. Se llamaba Nosotros al mediodía y lo conducía Fabián Doman, arrancó en su descargo. En estos ocho años cambió de horario, de nombre, de conductor, de productores, de panelistas, hasta me fui dos veces y me volvieron a llamar para volver. Esta vez decidí despedirme con la alegría de haber compartido grandes momentos con mis compañeros y con la tristeza de dejar atrás un programa que me dio un montón, escribió Echimentero, que transitará sus últimos días en el popular ciclo. Luego del éxodo de panelistas que ha tenido el magazine durante 2022, una de las figuras que suena a llegar a Nosotros a la mañana vendría de otro programa del 13 próximo a terminar. Según anunció Ángel Debrito hace unos días, Cintia Fernández fue tentada a sumarse al programa ya que momento determinará en los próximos días.